La Universidad Autónoma de Santo Domingo, centro UAS, Bonao, estamos resolviendo el problema de estos policías acostados frente a la universidad que está en muy malas condiciones, lo estamos haciendo nuevo para proceder a pintarlo y resolviendo esta problemática. Con este programa de bacheo que tenemos a lo largo y ancho de todo el municipio de Bonao. El trabajo del alcalde municipal, doctor Eberto Núñez, junto a su edile, a sus regidores y quienes hablan Dalí González, estamos cumpliendo con la promesa de los policías acostados frente a la universidad y ya por orden del doctor Eberto Núñez, ya es una realidad y lo estamos haciendo. La Universidad Autónoma de Bonao